¡Ganó Bolívar en La Paz por 1 a 0! Pero San Lorenzo es el que clasificó a la final por el triunfo en la ida en Buenos Aires. Así arrancaba el partido con este remate de Blandi y la atajada de Quiñones. Sorprendía Blandi y Quiñones al córner. El arquero del conjunto Paseño. A los 37, apertura de Romanioli y otra muy buena llegada de San Lorenzo por Nacho Piatti. El enganche, la pisada, la zurda y otra vez Quiñones salvando a Bolívar. Hasta aquí todo cero a cero. La sonrisa de Nacho Piatti. Y vamos al segundo periodo. Lorgio Álvarez de muy buen partido. Allí va Lorgio. El remate de media vuelta de Arce. Y Torrico, la figura de la noche en el Estadio de La Paz. A los 53, el centro de Arce. El cabezazo de Eguino. Esta pareció que era gol, pero fue salvada de San Lorenzo. A los 85, este enganche de Cardoso. El remate, el rebote de Torrico y otra salvada del ciclón. Hasta que a los 91, después de esta maniobra, de un rebote, llega el gol de Yeserote. El único gol del encuentro, el festejo del atacante boliviano y de todo el público en el estadio, pero no le alcanzó a Bolívar. Allí está. Un pase que pareció un rechazo. Yeserote aprovechó. Bolívar 1, San Lorenzo 0. Pero el finalista es San Lorenzo de Almagro por el triunfo en la ida. 5 a 0 en Buenos Aires. Gracias por ver el video.